Interpone la Asociación de Abogados Amparos contra el reciente otorgamiento de decenas de notarías de manera anómala por parte del Gobierno del Estado. En conferencia de prensa, la Asociación Centro de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Cozumel, presidida por el licenciado Luis Méndez King, abundó sobre el caso y las medidas que ya se están aplicando. El motivo por el cual se les está haciendo la invitación, en este caso a la prensa, es para dar a conocer a los medios en relación al blindaje que está realizando el gobernador del Estado. En este tenor se me acercaron un grupo de abogados para platicar sobre las acciones que está haciendo el actual gobernador. Hicimos un análisis sobre ese tipo de acciones, entre ellas el otorgamiento de notarías, el cual ya asciende a 123, que es algo de manera que no es tan necesario. Hemos platicado igual con otros notarios, entre los abogados del Estado, de Cozumel, de Cancún, y nos han manifestado que queda en duda la calidad de los servicios que están dando y queda en duda que muchos de estos nuevos notarios, como lo establece la ley del notariado, deben de ser imparciales. Algunos de los que fueron beneficiados con esas patentes trabajan o están en otros poderes, como en el caso del Poder Legislativo, o apenas acaban de terminar la licenciatura en Derecho y no tienen la experiencia que establece la ley. En relación a eso, se interpusieron unas acciones legales por parte de mi asociación y con la participación de diversos abogados acá de la isla de Cozumel, y se interpusieron nueve demandas de amparo en los juzgados de Chetumal, juzgado primero y juzgado sexto del distrito, de las cuales ya hemos obtenido tres suspensiones provisionales para efectos de que las notarías se dejen estar dando notarías sin que se realice un decreto debidamente motivado y fundamentado. Mendels King agregó los artículos de la ley del Estado que se están violentando con la manera en que se están otorgando actualmente estas notarías. Quiero recalcar que en este caso, la asociación que presido, el Comité de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Cozumel, hace hincapié en que el gobierno sea respetuoso de la ley de amparo. Se están violentando, de la ley, perdón, del notario del Estado, se están violentando los artículos 31, que habla de la creación y convocatoria para ser notario, el artículo 34, sobre la expedición y otorgamiento de la patente notario, y el artículo 40, que habla del inicio de funciones. Checamos la página de internet y no había el periódico oficial donde se estaba convocando sobre esas notarías que estaban, bueno, que estaban las céfras, vacantes, que no había. Sin embargo, con posterioridad se logró, cuando se presenta el juicio de amparo, se aprecia esa, en la página de internet ya están los periódicos oficiales. Tenemos videos también de esa información y no se está satisfaciendo lo que establece la ley con los 10 días que se tiene que publicar en el periódico oficial, luego tienen que iniciar ellos con sus actividades y publicarlo en los periódicos de mayor circulación y de igual manera también no se están satisfaciendo plenamente los requisitos que establece el artículo 28 de la citada ley del notariado. Entonces, lo que realmente queremos es que la ciudadanía, cuando acuda a esos profesionistas, tenga la certeza jurídica de que están debidamente asesorados. Por último, el representante del Centro de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Cozumel dijo que el objetivo que persiguen con estas acciones no es que les otorguen notarías, sino que este proceso se lleva a cabo de manera transparente y no como pago de favores, ya que al final esto repercutirá en contra de la población, que es la que requiere en algún momento un notario. Bueno, pues eso es todo, los profesionales del derecho del Estado. Claro, ¿no? O sea, realmente no tienes que residir en el Cozumel para concursar por una notaría de Cozumel. O sea, hasta uno de Cancún puede venir y concursar y se le asigna la notaría de Cozumel. No es necesario. Aquí no nos estamos yendo por la cuestión de que se den las notarías para los Cozumel, sino que simple y sencillamente se cumpla la ley, ¿no? Y que no se dé por compadrasco, sino que realmente toda persona que tenga la capacidad para hacerlo pueda concursar, ¿no? O sea, que se haga una licitación, concursen y los mejores quedan, ¿no? Para, al final de cuentas, los servicios que dan ellos es para la ciudadanía y que les den la certeza jurídica al respecto. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.